¡Hola! ¿Cómo te puedo llamar? Artista si aún eres más Con tu talante Siempre constante Creando sueños Nunca pequeños Qué frecuente lleva el arte Peluquera Arte cuando peinas Cuando ríes Cuando callas Son tu mano las que hablas Capider pone la magia Capider es la confianza Y a tu lado Le da mano por ti Arte cuando peinas Cuando ríes Cuando callas Son tu mano las que hablas Capider pone la magia Capider es la confianza Y a tu lado Le da mano por ti Y en el ejercicio Hoy estemos... En el ejercicio Amor A la村 Todavía no sé lo que hago, ¿eh? Pues nada, pues mirad, me estoy poniendo el traje que me he comprado. Que sabréis ver, es negro, aunque con brillo, bonito. Camisa blanca, mi novio, con unos gemelos preciosos. A fuego con la corbata que ahora veréis. Y estoy en casa de mis padres, preparándome para casarme con Mónica. En un par de horitas, una horita y media, una cosa así. Dicen que es el día más feliz de tu vida, pero vamos, qué nervios. Bueno, como veis, como buen torero que va a cortar, que va a hacer faena, mis hermanos me han preparado un altar con diferentes vírgenes, santos, que me acompañen en este día tan importante de mi vida. Y con este ramo de claveles que tenemos aquí tan bonito, y que te brinda, ¿no? ¡Vamos a ustedes! Y con este ramo de claveles. ¡Ole! A ver, venga, un brindis, a ver, a ver, bueno, a ver, primero de todo dar gracias a todos los presentes porque por lo que han acompañado, a mis hermanas, a mi hermano, al cuñado, a mis padres, a mis sobrinos, gracias por haberme aguantado estos 30 y pocos años, pocos años, porque Mónica le aguante, porque Mónica le aguante, porque Mónica le aguante. Bueno, 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 que me voy, hasta luego, que chao. Papá, venga, espera, vamos a montar los cuatro, venga, papá, venga, púntate los primeros. Mamá, 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 púntate los primeros. ¡Huye, huye ahora que todavía puede! ¡Viva el ganero! ¡Olé! ¡Suscríbete!